El Campamento de las Hadas El Campamento de las Hadas Hay que escondernos de los humanos ¿En serio? Eh, sí Por eso el campamento está aquí adentro ¡Guau! En un solo árbol tienen otra Tierra de las Hadas ¡Blaze! ¡Ah! ¡Blaze! ¡Blaze! ¡Bebebebebebe! ¡Blaze! ¡Muy bien! Así se hace. ¿Han visto las plumas moteadas? ¡Guau! El encaje de la reina se ve bellísimo. ¿Funcionan bien los telares? Sí, gracias a ti, Tink. Siguiente. 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 ¿Qué tal el abeja alineador? Sin problemas, Tink. Gracias. Genial. ¿Todo está bien con la carreta? Sí, gracias. Funciona bien. Grandioso. Que así siga. La provisión de la semana. Bueno, ya me voy. Iré a entregar el polvillo a los otros campamentos. Pero regreso en un par de días. Ah, y Tink. Tranquila. Ya habrá algo que reparar. Eso espero.